¿Y cómo empiezas? O sea, ya para profesional, en qué equipo, o sea, después cómo subiste y así, porque me ha tocado de todo, o sea, el que ha ido haciendo paso a paso de que segunda, primera y así, y el que estuvo, por ejemplo, el otro día estuvimos con Borja, uno que es compañero de Andrés en España y de que subió, luego lo bajaron a segunda, luego volvió a subir y así. A mí me pasó, tenía 12 cuando empecé a ir a Celaya, que eran como las básicas de Celaya, y de ahí a los 12, pues prácticamente de los 12 a los 18 estuve en Celaya, pero de los 12 era como la séptima o la sexta división. Estuve ahí, después me brincaron a tercera, yo era, en la tercera yo dije que el jugador era el menor, entonces yo era menor del menor, y me tocó debutar en tercera y todo, y como en Celaya no había segunda, era tercera y liga de ascenso, me brincaron de tercera a liga de ascenso, y apenas tenía 15 años cuando pasó eso, entonces fue como muy rápido, me suben, y o sea, no tardé mucho, y me debutan, me debutan con 15 años, y pues yo ni me la creía, pues luego muchos me preguntan, no, que debutaste a los 15, y yo a esa edad también ni jugaba, pero o sea, fue algo, me pasó muy rápido, fue muy rápido, nunca me imaginé que, o sea, que ese proceso fuera así, así tan rápido. Tuviste suerte, ¿no? Sí. O sea, ¿tú qué crees? ¿Por qué fue tan rápido para ti el poder subir o escalar tan rápido? Pues, yo siento que le gustaba mucho mi forma de jugar al entrenador que estaban en ese momento, y fue, o sea, de hecho, antes de que debutara y todo eso, llegamos, íbamos a hacer pretemporada, y me dicen, a mí y a otros jugadores, pues, no, pues ustedes que se van a regresar a la tercera a entrenar, y yo dije, ah, no, pues está bien. Entonces, ese día que nos dicen eso, yo dije, no, pues yo me regreso a mi casa, a Salamanca, y me regreso, le digo, papá, ¿sabes qué me voy a regresar? Me dijeron que, pues, yo sé que iba a estar en tercera, y pues todavía tenían vacaciones, y le dije, no, pues yo me regreso. Y ese mismo día, en la noche, mi hermano le dijo a un papá, oye, que le digas al piojo que se venga, que siempre lo quieren llevar a la pretemporada, que quieren que esté aquí. Y yo le dije a mi papá, no, pues yo no voy a ir, a mí ya me dijeron que no, yo no voy. Y en ese tiempo, pues, yo me la pasaba en la calle con mis amigos, me gustaban las patinetas y así, y pues yo era feliz en las patinetas. Y le dije, no, pues, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ir porque me dijeron que no. Y mi papá, no, ándale, yo te llevo, vamos. Y le dije, no, no voy. Y no fui. Entonces pasó esa situación, y ya pasó como uno o dos meses, y me dijeron, no, ya entrenando con la tercera, y a tres me volvieron a subir. Pero era porque al entrenador le gustaba mucho mi fórmula. Quizás era otro entrenador y me decían, no, ya no lo traigan. Claro, eso está como en el momento justo, ¿no? O sea, también Andrés, por lo que me cuenta, es como, me vio tal, y estaba en ese momento, se lesionó, no sé quién, y pum, o sea, subes, ¿no? O sea, oye, ¿y por qué te dicen piojo? El piojo, porque cuando era niño, este, pues, estaba lleno de piojitos, así. ¡Ah, sí! Yo acabo de tener piojos, ¿eh? No, no te creas, no, no. Porque jugó el piojo López en México y era, pues, era mi ídolo. Me gustaba mucho su forma de jugar, y yo decía, no, yo quiero ser como el piojo López, como el piojo López. Y tenía como ocho años, y mi papá me anda a hacer los uniformes, y le digo, no, pon el piojo. Y se me quedó el piojo, desde ese entonces. ¡Ah! Y siempre cuando tú te presentas, ¿es de que soy el piojo? Sí, de hecho, ya todo, me quiero cambiar el nombre en el acto y todo, para hacerme el piojo, en vez de Roberto. Ya nadie sabe que te llama Roberto, ¿no? Oye, ¿y de ahí, de Celaya, te vas a Necaxa, puede ser? No, de ahí, me fui a Pachuca. ¡Ah, Pachuca, luego Necaxa, luego Cruz Azul! Sí, Pachuca me compra, pero en Pachuca estuve seis meses, fue poquito. Pero, pues, gracias a Dios me dieron la oportunidad de debutar. Y de ahí te vas a Necaxa. Y de ahí ya me voy a Necaxa, duré seis meses, y me pasó que, pues, yo estaba bien contento en Pachuca, y en unas vacaciones me dicen, me habla el director deportivo de Pachuca, y me dice, oye, este, pues, Necaxa me preguntó por ti, te quiere hacer una propuesta, está muy interesante, escúchalos. Y vemos qué pasa. Y en eso me dice, pero muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Escúchalos, pero bye. Sí, sí. A ver, ya te vas. Entonces, cuando me dice, me da las gracias, yo me quedé así de, le digo a mi esposa, oye, pues, me dio las gracias, pero que una propuesta y todo. Y ya así, me cuelga a los cinco minutos, me habla, este, el dueño de Necaxa y me dice, oye, bienvenido. ¡No! Al equipo de Necaxa, desde hace mucho te quería, de que estabas en Celay y todo. Pues yo me quedé bien sacado de onda y ya le digo, no, pues, este, muchas gracias, yo muy contento de llegar a Necaxa y todo. Y ya le hablo a mi repro, oye, ¿qué pasó? No, dame, este, un rato y, y, y vemos. Y ya, me dice, no, sí, ya eres de Necaxa. ¡Ah! Y ni siquiera te dijeron a ti. No, o sea, no. ¿Y por qué no te dejaron decidir? Pues, normal. Pues, en teoría, la última palabra la tienen ustedes, ¿no? Pues, en teoría, sí, pero, pues, muchas veces, pues, ni te preguntan, ya nada más te dan las gracias y eso. ¡Ah! Me pasó así. ¿Y ahí cuántos años tenías? Dieciocho, dieciocho. ¡No manches! Dieciocho. ¿Y no les dijiste a los de Pachuco, oye, qué onda? No, pues, como, pues, no, no les dije nada, o sea, ya como me dieron la bienvenida a Necaxa, y yo fue como que dije, bueno, pues, esto es como que no me quieren, entonces, dije, pues, bueno, me voy a Necaxa. Y, aparte, en Necaxa se me hacía un buen equipo y todo, y el dueño me dijo, no, ya te quería de hace mucho tiempo y tal, y dije, no, pues, ojalá, yo creo que me va a ir bien acá. ¿Y luego de Necaxa te vas a Cruz Azul? Sí, de Necaxa estuve un año, un año, y de ahí me voy a Cruz Azul. Pero has estado como súper poco en cada equipo, ¿no? Donde más he estado es en Cruz Azul, que duré cuatro años y medio, sí, pero Pachuca seis meses y luego Necaxa un año. Pero Necaxa sí me dio la, o sea, me preguntó, oye, si te quieres quedar, o sea, nosotros te queremos, pero está Cruz Azul y igual si tú te quieres ir, que veas que es mejor para ti, lo vamos a, o sea, nosotros te apoyamos. Y para ti, o sea, ¿cuál es el equipo que más te ha marcado? Cruz Azul. Cruz Azul, sí. Porque, aparte, ganaron, ¿no? Cruz Azul, aparte, me tocó ganar la tan ansiada novena que… Claro, que llevaban, no sé, veintitantos años. Veinticuatro años, veinticuatro años. ¿Y tú cuantos años tenías cuando ganaron? Veinti… veintitrés. ¡Ah! Veintitrés. ¡Qué padre, ¿no? Sí, pues yo, de hecho, yo, pues, cuando ellos son campeones Cruz Azul, la última vez que fueron fue en el noventa y siete y yo nací hasta el noventa y ocho. Entonces, no me tocó verlos campeón. Y, pues, gracias a Dios me tocó estar, pues, en el momento que somos campeones de la novena. Me había tocado perder una final contra América, donde Edson nos hace dos goles. Luego me tocó también contra Pumas, que nos dieron la vuelta y varias decepciones con Cruz Azul, pero después llegó lo que tanto queríamos y esperábamos. Oye, y, o sea, cuando estuviste cuatro años en Cruz Azul, ¿y el último fue en el que ganaste? En el… fue en el tercer año. En el tercer año fue cuando, sí, ya me tocó ganar. ¿Eso en qué año fue? En el veinti… En el veintiuno, en el veintiuno. Claro, hace poco, ¿verdad? Sí, en el veintiuno. Porque Uchi es del Cruz Azul. De hecho, le encanta… ¿cómo se llama el portero? Corona. Sí, lo ama, lo ama. Y entonces yo me acuerdo que estaba súper nerviosa y así como que ya había habido otras finales y no ganaba y no ganaba. Y eso me acuerdo que, bueno, o sea, se puso de que… ¡Ahora sí, ahora sí! De hecho, me pasó cuando perdimos contra América. Vamos a Salamanca. Fuimos ahí como a la placita de Salamanca. Me pidió una foto de un muchacho y me dice, este… Pues yo sí, todo buena onda, ¿no? Sí, la foto y todo. Y cuando se va me dice, no, gracias por hacerme pasar la peor vergüenza de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!